Mediante una denuncia ciudadana, María del Rosario, vecina de la calle Mina Varones, en la colonia La Minera, en Zacatecas, denunció la fuga de polvos químicos emitidos por un establecimiento de llenado de extintores, los cuales llegan directamente a su domicilio, afectando el bienestar y la salud de su familia. Este problema lo tenemos ya más de 10 años, es el tiempo que está el negocio, que pusieron el negocio. Ahora, pues al principio no tuvimos problemas porque, pues no, supuestamente nosotros dijimos que iba a poner su negocio en regla, ¿sí? Y de esto, pues nada, con el tiempo pues fue aumentando el problema. María del Rosario señaló que la fuga de químicos tiene más de 10 años, afectando su vivienda, por lo que en varias ocasiones se ha dirigido con autoridades de protección civil sin tener una respuesta en acción. Que hace un año, precisamente, se le dio, se hizo un escrito y se llevó a la Secretaría del Medio Ambiente, al señor Caldera. Sí, este, no hubo respuesta, no hubo respuesta, sino hasta este año vuelve el señor, el dueño del negocio, a hacer, pues a hacer su trabajo. Porque el problema es de los químicos que hacen el llenado del tanque y todo el químico pues sale por la parte trasera del negocio, ¿sí? Este, y de allí, pues es el problema porque todo el químico viene a dar aquí al domicilio afectado, que es el de nosotros. Aquí adentro se ve perfectamente cómo vuela el químico, para todos lados. Ya estamos desesperados, no sabemos cómo mantener, contener esos químicos que se vienen tremendamente. Aquí está la cocina. Esta es la cocina. Y esta es la intensidad de cómo todos los días se viene el polvo químico. Pues ya estamos desesperados, no podemos desayunar, son las 10, 10, 15 de la mañana, y el químico a todo lo que dan. De esto, pues nosotros tuvimos comunicación con ellos, con el señor Pascual. Sí, este, hace un mes que fue, pues la descarga esa fuerte que sí me afectó, que me afectó el químico. Tenía yo ropa tendida y se expandió, se vino hasta adentro, hasta las habitaciones. Ese día se encontraban dos de mis hijos y nos estábamos ahogando. Mencionó que también se ha buscado el diálogo con el dueño del establecimiento. Sin embargo, no se ha obtenido acciones que permitan dispersar los químicos afuera de su vivienda, por lo que hace un llamado a las autoridades correspondientes para atender la situación lo más pronto posible. Gracias por ver el video.